¡Hola WoWs! Ya llegó la Navidad y os he preparado una lista con las 10 mejores canciones navideñas más actuales. Yo soy Sergio y esto es... ¡It's Music Search! Comenzamos con la más más nueva y se trata de Every Day is a Holiday, que acaba de lanzar Katy Perry para la campaña navideña de H&M. En noviembre de 2011 Justin Bieber publicó un disco con canciones navideñas clásicas y otras originales como Mistletoe, que fue el single de presentación. En diciembre de 2014 Ariana Grande publicó un álbum navideño con dos covers y tres canciones originales, entre las que destaca Santa Tell Me. Wrapped in Red es el título del álbum navideño que publicó Kelly Klaxon en octubre de 2013 y el single de presentación fue el tema Underneath the Tree. En navideño de 2014 Sam Smith sorprendió a todos con una nueva versión del clásico Have Yourself and Merry Little Christmas conocida por Frank Sinatra. Ya estamos en la mitad de la lista, no olvidéis al final regalarme un super like si os ha gustado el vídeo, suscribiros a Wo Que Pasa y dejadme en los comentarios cuál es vuestra canción navideña favorita de los últimos años. Varios artistas de Disney Channel colaboraron en 2008 en un álbum navideño titulado All Wrapped Up con temas como Wonderful Christmas Time interpretado por Demi Lovato. Y en ese mismo álbum Miley Cyrus hizo su propia versión del clásico Santa Claus is Coming to Town. Por su parte Selena Gomez junto a su banda de sim participó un año después en el volumen 2 con el famoso tema Winter Wonderland. En 2007 cuando todavía era Country, Taylor Swift publicó un mini álbum navideño titulado Sounds of the Season con 4 covers y 2 temas originales escritos por ella como este Christmas is When You Were Mine. Y para cerrar la lista no podía faltar el tema navideño por excelencia All I Want For Christmas Is You que publicó Mariah Carey en 1994 y se actualizó en 2011 con un dúo junto a Justin Bieber para su álbum Under The Mistletoe. Muchas gracias por vernos, os mando a todos un abrazo navideño super fuerte.